Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy el cargajero con lo que acaban de ver aquí la aparición de Shisui Uchiha en el arco argumental de la nueva historia de Itachi y toda esta onda en el juego de Naruto Storm Revolution por fin vamos a saber algo de Uchiha Shisui, por fin vamos a ver que podía hacer aquí lo nombran como el chico que podía hacer, el mejor chico que podía utilizar el genjutsu o algo se dice ahí, ya que es para trasladar a español es bastante diferente pero es muy chingón que vaya a parecer porque por fin vamos a saber algo o por lo menos vamos a saber que onda con este pinche personaje ya que anteriormente pues nunca hemos escuchado más que lo que nos ha dicho Itachi, etc, etc es por eso que es muy importante, recordemos que Masashi Kishimoto siempre trabaja del lado con CyberConnect para crear estos juegos ya que es fan de estos juegos así que si te ha gustado esta información deja tu like, compadre toda esa onda ya sabes que soy tu amigo el cargajero y nos vemos hasta un próximo video Namaste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!